el concurso premio espiga de jamón ibérico denominación de origen dehesa de extremadura se celebra desde hace 23 años organizado por caja rural de extremadura desde su inicio ha estado bajo la dirección técnica de intaex para garantizar el anonimato de las piezas a cada una de ellas se le asigna un número de entrada para su registro al mismo tiempo se desprovea los jamones del etiquetado y de cualquier tipo de identificación esta identificación comercial se guarda en un sobre cerrado con el mismo número de entrada que se le asignó a su llegada intaex el listado con los números de entrada de cada jamón se entrega ante notario para realizar un sorteo que establece un orden aleatorio de cata los jamones son conservados en intaex en un secadero bodega a la temperatura y humedad relativa idóneas para garantizar la preservación de sus características organolécticas hasta el momento de realización de las catas catas de preselección y una cata final estas catas son realizadas por un panel de ocho personas que forman el jurado expertos catadores entrenados en el análisis sensorial de alimentos antes de la realización del concurso se lleva a cabo un entrenamiento específico sobre los atributos concretos que se valoran en el análisis sensorial del jamón ibérico de bellota este entrenamiento tiene lugar en varias sesiones y sirve para potenciar su precisión y su exactitud a la hora de puntuar cada uno de los atributos de los jamones para la elaboración de las sesiones de entrenamiento y catas del concurso se utiliza un programa informático que genera un código aleatorio de tres cifras diferente para cada jamón el código asignado a los jamones en la cata final también será diferente al que han tenido en las catas de preselección para evitar sesgos o errores en la evaluación sensorial el programa informático también genera de manera automática un orden de presentación de cada muestra distinto para cada miembro del jurado la cata de los jamones se realiza mediante un sistema denominado cata a ciegas donde se evalúan 20 parámetros o descriptores que permiten realizar un análisis sensorial gustativo olfativo y textural de diferentes cortes del jamón y una valoración visual de los cortes y de la pieza entera todas las muestras son preparadas por un cortador de jamón profesional en cada plato se presentan tres lonchas de las zonas proximal medial y distal de la maza en las catas se evalúan en primer lugar las características visuales así se valoran parámetros como el color del magro que debe ser de un rojo intermedio dependiendo del corte del músculo y del tiempo de procesado de la pieza entre otros factores otros de los atributos evaluados son el aspecto de la grasa el veteado y el brillo del corte que debe ser intenso la cata continúa con los parámetros relacionados con el olor el gusto y el flabor por ejemplo el jamón debe presentar un punto de dulzor específico que indique que está en el punto justo de sal en cuanto a la textura el análisis se centra en parámetros como la jugosidad relacionada con la liberación de los jugos procedentes del jamón durante la masticación y con la estimulación que produce sobre la secreción salivar la sal y la grasa otro parámetro evaluado es la dureza entendida como la resistencia que ofrece el jamón a la masticación una vez valorados los atributos en la loncha los jueces proceden a valorar desde el punto de vista visual la pieza el número de sesiones de preselección dependerá del número de piezas que concursen la cata final se realizará siempre con un máximo de seis jamones resultado de las seis mejores puntuaciones obtenidas en las cartas previas para obtener la oración final los resultados se analizan ponderando el resultado final de unos parámetros respecto a otros ya que por ejemplo las características olfato gustativas tienen mayor peso en la puntuación en relación al resultado final que las características visuales las estátales en la cuenta final la 力 todo aji